buenas noches estamos de regreso ya rápidamente viendo el knife round y parece que la escuadra de 46 va a terminar perdiendo me imagino atmosphere esports va a elegir el lado ct para defender y pues sí así es oso vamos a arrancar ya esta partida atmosphere y es por defendiendo 46 and 2 atacando es la única partida que tenemos programa para el día de hoy un saludo a todas las personas que están tanto en facebook como en twitch agradeciendo siempre la sintonía y el apoyo hacia nuestro querido canal comienzan las acciones sale de arriba abajo para el lado izquierdo de sus pantallas el rostro por parte de atmosphere y wii que cada receta black black eyes smile bonichan no es tanto a la derecha tenemos a ford season 2 gona spider estoy frosty secret alien y king que ojo con la interacción ahí en la parte de fondo smiley que podría terminar perdiendo la vida secret alien parece que no ha sido divisado manda una flash van de que tapar el pincel con el smoke rápidamente comienza a oír y ha gastado una utilidad muy necesaria mientras tanto en la zona de la vee y termina matando a kinky onichan sale y termina exterminando a spider con la que quiere terminar descontando a uno de los jugadores antes ingresen ojo que la bomba está en la parte del side de la vee secret alien de una manera desesperada comienza a moverse quiere generar un tipo de sorpresa por la parte de conector y esto lo hace ver muy sencillo la escuadra de atmosphere y sport flawless point sin flawless point parte de ellos piso round para la escuadra canadiense uno a cero oso muy sencillo parece que fue esta ruta sencillo no consiguieron ningún tipo de baja el equipo de free season 2 doble que por parte de bmw y un kill por parte de cada uno de los jugadores del equipo canadiense lo único que no consigue sumar es el jugador es mail es mail lake y ahorita se tiene que afrontar una ronda de eco el equipo de free season 2 la escuadra mexicana que se va con 12 zeta y 3 de ser vamos a ver que hablar completo por parte de los jugadores mexicanos comienzan rápidamente avanzar hacia la zona de baños como quien se da para la escalera que en esos momentos recibe mucho daño 41 puntos de día por la parte de el fondo vamos a ver qué es lo que puede pasar en esa ronda muy preparado tenemos acá de receta que está esperando el ingreso por la primera rampa creo que se van a animar a ir a la segunda rampa el jugador del equipo de free season 2 kinky kinky que en ese momento está por la primera rampa conecta min ahí está rápidamente recién mucho daño va a lanzar esa cubi muy inteligente lo que acaba desde free season 2 1 a 0 hasta el momento flash que acaba de impactar a los jugadores del equipo y por la parte de ticom rápidamente smiley que acaba de contar si creen y el ingreso rápidamente por la primera rampa primera baja según doble kill por parte el jugador de la escuadra canadiense quieren plantar el c4 ese es el objetivo vamos a ver plátano y c4 la escuadra mexicana cae receta con un doble kill triple kill perfecto cierra la ronda del equipo canadiense 2 por 0 objetivo cumplido por el escuadra de free season 2 plantar el c4 lo que no lograron ayer en bueno si lograron hacer si no me equivoco plantar no no plantaron la c4 en la primera ronda o cierto eso no si lo plantaron y lo plantaron han plantado en esa han hecho un force bike ahora vuelven a plantar la c4 imagino que ahora van a hacer un low buy nada más no le va a alcanzar para comprar muy poco en su banco 2600 1400 pero tranquilamente por ahí el sniper usualmente lo hemos visto utilizarlo así creen o uno de sus compañeros va a poder dropearle esa arma y así sacar ventaja tenemos ahí a black ice matando a spider con la nate excelente lo que hace piwi cubriendo la parte de ticom encima de los carriles no se complica la vida mente hace mira la presa va hacia el cazador dos jugadores muy temprano de la ronda terminan perdiendo la vida ya acaba de divisar aquí podría ser mucho daño quien que jugando un poco con la vida del mismo arriesgando demasiado digo que solamente tiene que esperar ahí en el carril rojo a cualquier tipo de interacción y nuevamente tenemos a un cae receta oso eh cubriendo desde la parte de backside de atrás del primer carril y hay uno más escondido en la parte cables donde podría generar la sorpresa logran ingresar y ahí teníamos a onichan muy bien escondido el veiteo por parte de cae receta termina siendo favorable 3 a 0 y ahora sí punto live vamos a ver si ese es el inicio de la remontada no solamente en el partido sino también en toda la season de la liga sea por parte de foresees exacto la escuadra canadiense que hasta el momento consigue una ronda muy pero muy tranquilo ronda de flawless point que no pierde ningún tipo de jugador al en esos momentos de igual manera te podría mencionar que no hay un upgrade por parte de onichan se queda con la smg para poder generar un poco más de en la mano spider que rápidamente mata uno así pero sí también con acta amigo haciendo la subida el reequil por parte de la escuadra mexicana pero sale para poder aniquilar a dos jugadores de la escuadra cana disculpa de la escuadra mexicana queda con acta nuevamente objetivo cumplido tanto en el 4 3 contra 1 muy complicado para cada receta vamos a ver qué es lo que puede hacer en esos momentos comienza el ingreso desde la parte conector en el smoke que está en contra del jugador del equipo canadiense lo deja con cuatro puntos de vida así creen y vamos a ver qué es lo que puede pasar lo que todavía queda muy poco con la que consigue la baja punto para la escuadra de forex y sentó y comienza a remontar poco a poco el único caído de la partida fue spader pero consigue un doble kill perfecto también un ataque bastante rápido termina sorprendido por la zona esticón meten las utilitarias suficientes a smokes para poder tapar un poco casi se termina complicando con ese jugador que está en la parte de ahí vino sale y utilizando o aprovechando el buen posicionamiento que tenía el timing que termina eligiendo descuenta a dos jugadores casi se va por el tercero pero ya la escuadra mexicana lo tenía detectado excelente un ataque sorpresa que al final termina generando la primera ronda ahora vemos como lento pero seguro están tratando de ganar el sector de la b tenemos a un cae receta que decide cubrir con la pistola para poder tener mayor movilidad y así hacer ese ad de una mejor manera ya se están sumando los refuerzos cuatro son los que están estacando en estos momentos la bomba de la b por ahí tenemos casi por la parte de la base terror a un jugador que va a mandar y ejecutar hacia la zona de conector excelente lo que hace conak mata o ni chan pero cada receta no se va y antes llevarse la vida de conak y estoy frosty que hace del trade kill situación de tres contra tres piwi en esos momentos podría generar la sorpresa subiendo lento por la zona de la de room parece que esto no lo tiene mapeado el jugador de parte de forest y santu que está cuidando el flanco excelente kinky que comienza a gastar las utilitarias spider muy bien posicionado podría terminar llevándose más de uno logra concretar la contra smile en la parte del site termina regalándose kinky una muy mala elección spider contra el mundo uno contra dos acaba de hacer ya sabe dónde está termina matando a black eyes ojo que podría desactivar lo de cara y está spider sale para ver la sorpresa punto para la escuadra de 46 en tu dos rondas que terminan consiguiendo y casi casi también termina agarrando un sniper oso tres para la escuadra de atmosphere y sport que hasta el momento en dos rondas de full bike no puede o no tiene como hacerlo el frente a la potencia mexicana exacto algo que me parece muy raro fue que no tuvo que defuse los jugadores de los jugadores canadienses si no me equivoco no tuvieron que defuse o si si tenía el que estaba desactivando la bomba así tenía lo mató es más lo mató con un segundo dos segundos nada más a tiempo consigue el punto tres dos hasta el momento puede pasar la escuadra mexicana que comienza a aprovechar la oportunidad está en una ronda en cual es un eco casi seco para la escuadra sólo compró un par de pistolas dos pitofisis una clock y por ahí también podrían conseguir las bajas respectivamente pero mira vamos a ver afrontando rápidamente un problema de unicham que comienza una baja black ice también haciendo lo suyo conak por la parte de tico queda muy tocado 24 puntos de vida y acá está robando una 47 una mac también rápidamente el spray controlado por parte de unicham para poder aniquilar rápidamente a spader cuatro contra uno ya tienen el posicionamiento del jugador conak lo van a aniquilar rápidamente y van a robar un arma muy importante tres acá 47 y una mac vamos a ver si puede robar una más no la roba rápidamente situación muy complicada para la escuadra de forex y santu que en una ronda de eco por parte de la escuadra norteamericana la podía haber perdido y tenía que haber aprovechado esa oportunidad para poder emparejar la situación pausa táctica por parte del creo de forex y santu vamos a ver qué es lo que puede pasarlo no solamente eso las tres armas las tres sacas 47 son un alivio económico no para la escuadra de atmosphere y sport que deciden también dropear un sniper para smiley así va a tener una mayor control en la zona de la me imagino y también por el spam podría intentar cubrir la parte de la e tratar de sacar un rápido si parece que va a ir a la segunda rampa tiene el espado correspondiente en esos momentos es mail y que podría generar algún tipo de sorpresa mientras tanto al otro lado al frente tenemos a un forex y santu golpeado económicamente parece que ha decidido hacer la pausa para replantear conversar qué es lo que deberían hacer en esta ronda han decidido forzar los han reseteado ya que al ganar dos rondas consecutivas y perder esta pues prácticamente los deja muy muy tocados económicamente decidieron hacer un full buy de armas no tan fuertes a larga distancia pero por ahí la sorpresa si una mac 10 y una y un p y por ahí la sorpresa de hacer un ataque rápido como vimos hace un momento hacia la parte de la podría ser una opción para ellos sería muy viable en realidad aprovechar o intentar forzar al enemigo a pelear de close a close range no a rangos muy cercanos el sniper ahí de smiley en esta ocasión va a ir a la parte de la b así ese aporte no va a ver por parte de atmosphere así es que vamos a ver atento con lo que pueda proponer la escuadra de furix y santu si la ejecución de los smogs terminan siendo favorables podríamos estar viendo una ronda importantísima para ellos recuperar mucho armamento por ahí llevarse unas cuantas vamos a ver qué es lo que puede pasar en estos momentos de smiley que te puedo mencionar que siempre se hace la zona de a en esos momentos ha decidido irse a la segunda rampa vamos a ver qué es lo que puede pasar situación muy complicada 5 para 5 una mac 10 que comienza a ingresar rápidamente comienza a generar mucho daño a manos del jugador se y frosty spider que también aniquila por la segunda rampa rápidamente situación de 3 contra 4 no la puede contar spider tiene 12 puntos de vida kinky que también está comenzando mucho poquito la usbp que comienza a generar mucho daño también vamos a ver qué es lo que puede pasar situación muy complicada para la escuadra canadiense en cualquier momento se van a animar a plantar el c4 c4 plantado y creo que la opción por parte del equipo canadiense va a ser recuerda esas armas que le van a ser muy importantes en la próxima ronda que tienen que afrontar la ronda número 8 vamos a ver si deciden por el sniper si cree en estos momentos si va a ser eso debería haberlo hecho desde hace bastante tiempo pero lo importante es que terminan obteniendo ese armamento la escuadra canadiense decide guardar con la que muy bien inteligente va a cazarlo con esa y un sniper una k47 vamos a ver si pueden todavía seguir robando algún tipo de armamento no logra agarrarla pero kinky termina matando a krz punto para el escuadra fueron y si santu un ataque quizás no fue derivados en la parte de la un posicionamiento no tan bueno por parte de atmosphere y sport por el sniper no que en esta ocasión fue smiley que creo por ahí una flash pudo haber impedido el intento o haber impedido que sea mucho más agresivo excelente lo que hace el trabajo el trabajo del hurqueo por parte de de conak en la parte de ahí vi prácticamente con esa parte de martín fue muy bueno ya que jaló y retuvo bastante el posible backup hacia la zona de la veos exacto que piwi que se da por si te das cuenta por un escado en sus momentos 43 muy complicado lo que tiene que afrontar en eso cuadra de atmosphere un saludo para todas las personas que nos están viendo en facebook como alonso como donny que están ahorita a través de la transmisión y también un saludo para todas las personas que están a través de la transmisión de twitch lobo algo que te puedo mencionar algo que tienen que afrontar en esos momentos de jugar a forest y santu es que tiene que aprovechar la oportunidad para poder ingresar hacia la zona de a hay si está bien claro hay tres jugadores comienzan a ingresar rápidamente conak que va a caer en esos momentos a manos de maile vamos a ver podría ser el segundo que el jugador de la escuadra canadiense no lo logra flashear en el timing completamente agarra la cae 47 por la parte de la primera rampa kiki es el próximo que se va a avanzar rápidamente lo que acaban de clavar hacia la zona debe rápidamente comienzan a rotar situación de 3 contra 3 hacia la zona de bahía va a ingresar el jugador de del equipo canadiense este y frost y que por la parte conector comienza a sorprender situación de 2 contra 3 no la puede contar es maile que devuelve desavale la cabeza completamente de 2 para 2 biwi muy bien y muy calmado con 15 puntos de vida controla muy bien y vamos a ver el último jugador se encuentra en la parte conector tienen que comenzar a hacer el desafío rápidamente es maile que podría afrontar en esos momentos la situación muy bien ya saben dónde se puede encontrar muy bien el spray por parte del jugador canadiense punto para la escuadra del equipo norte disculpa canadiense 5 a 3 lo y si creen que termina regalándose a big will también él pudo haber pensado que su compañero le estaba cubriendo ese lugar y al final un esbo colocado por los counters mina impidiendo la visión del mismo y pues en su último clash uno contra 2 stay frost y creo que era que terminaba quedando cierto oso pues duda un poco mira divisa a través del smog a su rival y al esperar unos segundos nada más el movimiento del counter termina favoreciéndolo sale del rango de la visión del rival pero ya se había revelado ya los dos jugadores de atmospheres tenían el posicionamiento en fondo ese es eso ese ese trabajo de pick termina siendo no tan bueno el primero la agresión de del primer jugador por parte 46 muy bueno y el segundo y al querer meter demasiadas granadas es más lo terminan matando con la transición de una de ellas en la mano no no hace absolutamente ningún tipo de impacto entonces ya tenemos aquí muchachos la ronda número 9 a jugarse la escuadra de 46 and 2 en estos momentos hace un full by secret agent como siempre él es el suporte del equipo no tiene absolutamente nada solamente las utilitarias que siempre son necesarias en las manos de este jugador que termina cumpliendo un rol muy importante piwi jugando y cubriendo al offer adelante de la zona de la room vamos a ver si por ahí una flash una nate algo que puede obligarlo a salir la ejecución va a ser hacia la zona de la black ice utilizando muy bien la herramienta de la y salen en torrecita y al final esto facilita el trabajo de piwi se termina llevando sencillos damos y van a intentar ingresar por la parte de ti con piwi está on fire al igual que la incendiary que acaba de tirar a smith que tiene cargándose de uno de los jugadores y al final cae receta termina acabando con las intenciones de secret agent ya tenía la c4 en poder y trataba de meterse a la zona de la de oso 6 a 3 el marcador pues 46 santu también hay que recordar algo este mapa si bien es cierto creo yo tiene una ligera no una ligera no bastante inclinación hacia el site city no hace el lado city entonces el sacar unas cinco o seis rondas como terroristas podría ser muy favorable hasta el momento van tres y creo que en una ronda de echo cual tiene que afrontar cae receta que obviamente lanzamos la incendiary y comienza el auto 1 2 se acaba de llevar a tres rápidamente muy sencillo y sin nada de complicaciones mata a tres jugadores de escuadra de forex y santu muy complicado en esos momentos es maíz que también hace lo suyo el último jugador hacia la zona de bombero queda con una contra el mundo contra los jugadores canadienses vamos a ver qué es lo que puede conseguir si puede conseguir un arma y poder guardar sería muy importante en esta ronda vamos a ver qué es lo que pasa esa solución a este con una cz lo están escuchando mandan la flashman pues afectándolo y al final el video y sale y termina cerrando la ronda punto por parte de la escuadra de atmosphere y sport 7 a 3 el marcador ahora sí forex y santu que va a decidir comprar no nos están mostrando muchas etapas en ataque con snipers oso quizás deciden presidir de la misma ya que es un poquito complicado si bien es cierto es un poco complicado manejarlo del lado del site terrorista pero siempre es bueno al menos cuando tienes spawns para poder ejercer el primer kill el first kill es bastante bueno aquí mandan dos nates excelente el daño que terminan haciendo gradual el primero que termina afectando de una muy buena manera smiley sal y se termina avivando jugando de una manera bastante agresiva no le da tiempo de posicionarse de ejecutar algún tipo de ataque la escuadra de fuerza y santu en esos momentos ya no solamente está jugando con un miembro menos oso sino que por ahí también son menos utilitarias vivo y que trata de ganar la zona de pico podría ganar este enfrentamiento sale black size y termina pues matando a secret en uno a uno termina perdiendo la vida la escuadra de fuerza y santu y si te das cuenta oso no los dejan ni siquiera atacar terminan perdiendo la vida antes de terminar ejecutando cualquier o de ataque y algo que en realidad podría funcionar el escuadra de fuerza y santu en el mando ct ya hablando de un posible resultado que saque dos contas más el escuadra de fuerza y santu que en esos momentos lo podría conseguir rápidamente spader se acaba de infiltrar muy bien por parte de spader black eyes que consigue ese kill también a manos de kinky vamos a ver qué es lo que puede hacer o nichan que acaba de visualizar un jugador del escuadra de fuerza y santu si cree estoy frosty que acaba de caer situación de uno contra tres vamos a ver qué es lo que puede hacer podría conseguir ese kill muy tocado de vida en esos momentos y en el pixel perfecto o nichan consigue ese punto 8 a 3 hasta el momento y sabemos que ya en un virtual resultado la escuadra canadienses está yendo con una ronda a favor hasta el momento una ronda a favor en el segundo halt te podría mencionar algo no veo a la escuadra de atmosphere que pueda hacer un setup de ww p algo que si lo podría ver en for existen 2 ahora un dato también adicional es que secret y en si ponemos está por favor producción secret ella hasta el momento ronda número 12 no ha sumado absolutamente ni una sola baja su score es de 0 a 9 y por ahí también tenemos a un estoy frosty y bueno prácticamente no prácticamente todos los jugadores de 46 santu están negativos entonces eso también puede hablar un poquito acerca del resultado de la partida ya que en mucha en muchos pasajes de las rotas terminan perdiendo la vida solamente pues peleando o sea haciendo choc points y los canadienses se terminan imponiendo así como en esta ocasión donde por fin si creía acaba de mojar va a plantar la c4 y eso es bueno pues algo de economía va a inyectar a su equipo algo que también quería comentaros sobre la ronda anterior es que de counter tú también puedes ejecutar no ataque pero vayamos a decirle si ataques de defensa porque no simplemente tienes que ser muy pasivo y esperar a que los terroristas vengan tú puedes terminar sorprendiendo en esa ronda anterior vimos como dos granadas terminan haciendo bastante daño obligando a la escuadra mexicana a poner un un stop no un standby al ataque o al tratar de ser agresivos en la zona de ahí vi y veíamos como un sniper salía y hacía el first kill y luego de una manera inteligente como tiene que ser se reagrupaba se escondía esperaba nada más y eso termina confundiendo un poco a los rivales no acá los mexicanos mira ya lo vio y que va a salir termina matando así que no hay ningún tipo de soporte apoyo termina siendo muy agresivo pero solo agresividad aislado agresividad con solamente un miembro sin ningún tipo de plan b no en esa ocasión por ahí alguien hubiera podido salir por la de room un flash al cielo antes de que él se muestre no me entiendes un poco de juego colectivo hubiera sido mejor creo yo no están jugando tanto lo que me tendría ser en grupos de parejas están jugando más individual ahí la convocación de ese crimen no revisar la parte del vagón hacia la zona de arriba no revisó solamente apuntó trató de buscar a alguien se la parte con héctor y si te das cuenta ya son muy tocado nuevamente querían conseguir el objetivo de poder plantar el C4 ingresan hacia la primera y la segunda rampa caen rápidamente y cae recetas que lo hace ver muy fácil muy tranquilo cliqueando bala por bala para poder aniquilar a los jugadores del equipo de forex y standú ronda número 14 tiene que afrontar una ronda en el cual en esos momentos si creen ya va a sacar una acá 47 compra muy forzada porque se va a quedar sin dinero la próxima de perder esta algo que también podemos observar en por parte de canadá de atmosphere esport es que la cubierta o el backup lo hacen muy rápido ya tenían a prácticamente cuatro jugadores en el sector de la ve la lectura está siendo también favorable para ellos smiley muy seguro nuevamente la parte de iv krz ofreciendo otro tipo de setup siempre lo teníamos sacar receta en la ve pasivo por así decirlo no backside detrás del primer carril esperando desde muy atrás y ahí ya forex y standú con muchas rondas consecutivas haciendo siempre o descubriendo ya el patrón de defensa es muy fácil y en esta ocasión cada receta termina sorprendiendo a los rivales y uy con una auto habilitación termina matando así que de ahí y no solamente eso no que ya tiene en su poder la c4 de escuadra de forex y santuoso está siendo dominada de inicio a fin de eslabón o un un tipo de ventaja o algo que le terminen dando a los mexicanos para que se puedan recuperar black ice donde ya había ganado la parte tico tenemos aún con a tratando de hacer algo con el sniper realmente ciego ya esta imagen parece un déjà vu ya que lo habíamos visto segundos antes nada más topar el escuadra de atmosphere y sport 11 a 3 el marca ronda para la escuadra canadiense que podrían haberse tornado con un setup de doble a blp exacto punto economía por los cielos comprando todo y hasta más y hasta más en que tienen esos momentos con a galir dos galir y dos saques 47 se van a irse a la zona de b y en cualquier momento podría comenzar el impacto tenemos un caer receta que acaba de recibir mucho daño nicha que comienza a aniquilar rápidamente por la primera rampa no lo dejan matar es hay frost y está y fros y no lo consigue la primera kill vamos a ver situación complicada 3 contra 5 cada receta que está muy tranquilo muy paciente no presentó el setup de poder puchar un poquito hacia la zona de b ahí está un echan que consigue el doble kill en la segunda rampa se creen ellos y con activos hasta el momento una baja que podrían conseguir 4 contra 2 y biwi que va a ser el flanco comienza a subir la parte de la error podría encontrar a dos jugadores totalmente descubiertos secret alien utilizando los adios de una muy buena manera sale con la granada en la mano y smiley termina castigando este grosso error grosero error que termina cometiendo el jugador mexicano rápidamente con 48 segundos en el cronómetro sale a través del smoke pero el posicionamiento por parte black eyes termina siendo favorable 12 a 3 termina el primer half muchas rondas de ventaja por parte de la escuadra de canadá ahora hay que esperar ciertos tres rondas pero con tres puntos puedes voltear un mapa de train como ya habíamos mencionado oso inicio de el segundo half no hay que olvidarnos nunca de nuestros viewers la gente que siempre nos apoya y nos sigue a través de las redes sociales un saludo a todas las personas que están tanto en twitch como en facebook oso primera ronda y ahora sí en tu voz vamos a ver qué es lo que terminan ofreciendo ambos equipos exacto una ronda muy importante para poder ganar la escuadra mexicana en estos momentos vamos a ver qué es lo que puede pasar una ronda en el cual tienen que jugarla muy bien la escuadra de forex y santu vamos a ver situación muy complicada un minuto y cuarenta y descontando de la ronda número uno de la segunda mitad en el cual han comprado tres que hablar un de fios cuatro que hablar de cuba y un de fios y una por partes y comienza a tocarse muy poco de vida en esos momentos ese y frosty la rotación por parte de spader y la bala que acaba de clavar en el aire rápidamente se creen y el haciendo lo suyo situación de tres contra cinco muy complicado situación de dos contra cuatro en estos momentos que se encuentra hacia la zona de conector va a plantar el c4 en esos momentos a nicha 100 puntos de vida lo comienzan a buscar lo come completamente gona punto para la escuadra mexicana 4 a 12 de fios por parte de kinky muy bien por parte de la escuadra mexicana comienza a remontar todavía le falta mucho pero vamos a ver qué es lo que puede pasar luego plantas la bomba yo creo que atmosphere esport no va a comprar absolutamente nada por ahí quizás unas cuantas utilitarias un flash un smoke algo para tratar de sorprender y pues nada van a esperar a solamente terminar con ese error de trámite para ya en una tercera tratar de dar la sorpresa de escuadra de méxico muy bien el primer round cubriendo desde atrás ya es un ataque que se ha visto mucho si juegas competitivo tienes que también tener lectura de ataques saber de ok ese es este ataque es el usual que siempre nos corre por primera rampa hasta la parte conectores y los otros dos integrantes casi siempre van por la eroticon tratando de ir a plantar no esta ocasión no pudieron negar que sus rivales puedan plantar la c4 pero si terminan llevándose la ronda y eso es muy bueno ante un poco de interacción ahí por la parte de la b la escuadra de atmosphere decide callarse decide que esto es un bueno el cual podría tratar de confundir un poco a sus rivales onichan muy tocados solamente 16 puntos de vida c4 todavía está en posesión de la escuadra canadiense parece que se van a dirigir en estos momentos hacia la parte de iv que es la zona de fondo interacción en cualquier momento me imagino que vamos a tener vamos a observar quién terminará imponiéndose si la defensa o el ataque lo sabremos a continuación por las pantallas de cyber es por estudio este frosty no sabe que hay alguien atrás del smoke ven a saliendo black ice y lo terminan derribando spider apoyando a su compañero secret alien que parece que está muy muy débil es el talón de aquiles de la escuadra mexicana logra recuperarse de una muy buena manera con una flash que ya por la parte de atrás sale y triple kill dos balas en la cabeza o dos headshots y un body kill todo el cuerpo termina haciendo el jugador de méxico punto para la escuadra de 46 and 2 y ojo hay que tener mucho cuidado bueno al menos darle una inyección anímica secret alien como te vuelvo a repetir oso parece que fuera el talón aquiles de la escuadra de 46 al menos en esta partida exacto pero algo que no logro entender bueno habíamos visto en una ronda de eco a la escuadra de la escuadra canadiense poder ganar esta ronda muy bien lo gana muy bien pero ahora ya no lo puede afrontar en esos momentos bueno que comienza la tabla y muy bien por parte de gona consigue la primera podría conseguir la segunda mano de vive que el olor a aniquilar situación de uno contra uno se creen y el contra vivo y vamos a ver el c4 es a favor en estos momentos del titi va a irse a la zona debe a plantar no disculpa el c4 que está a favor de ese crío disculpa la ejecución es el caso y la corrección vamos a ver qué es lo que puede ser vivo y que se está moviendo tiene un scout no hace bulla todavía si cree que como te había dicho está haciendo el talón de aquiles este es su momento de brillar como muchos dicen mundialmente este es el momento de secret de bien de aportar en un momento muy complicado para él se da cara a cara manda el no tiene que subir pero si ya estaba rendido porque no peleas yo no había ningún tipo de escapatoria secret en que pues termina eligiendo mal le había hecho daño y creo que por ahí se sacaba la pistola hubiera podido terminar matándolo pero las decisiones al final son así acertadas o quizás erróneas en esta ocasión secret en termina y sigue siendo el talón de aquiles de foresees y una ronda en el cual wow crece a 5 hasta el momento ronda número 4 de la segunda mitad para poder afrontar en manos de los jugadores de la escuadra canadiense comienzan a avanzar rápidamente la cuarentena que genera mucho daño a la primera vez que podría conseguir el tercero vamos a ver a esa vida haciendo lo suyo blanca y también situación de uno contra sí uno contra cuatro muy complicado para agonar tiene una seseta en mano está hacia la zona de conector vamos a ver viví que está esperando que pueda avanzar en estos momentos con a lo y pues nada con la que tiene una seseta a pesar del negros algunos se escandalizaron después de esa noticia no o las sesetas standard fiat le quitaron mucho daño en realidad son dos puntos menos de daño que ahora ya no le hacen un arma letal con solamente una bala pero sigue siendo el daño importante entonces por ahí hay que separar un poquito ya no tiene la letalidad de antes pero sigue siendo todavía muy muy buena opción para poder utilizarla en pues a rangos muy cortos no de aquí en el competitivo todavía se sigue usando nada ahora la escuadra de 46 santos sabe que los puntos o la ventaja que está tomando la escuadra canadiense es demasiada tiene y se ve la obligación de comprar estos momentos una ejecución obliga a spider a retroceder cubriendo de una manera bastante pues agresiva solo lo vemos arriba del carril rojo no hay ningún tipo de ayuda aparece en primera instancia al menos son tres que están cubriendo la parte de la ve tenemos a dos ahí en la zona de la solamente uno está en la parte de all side el jugador en mención que te había dicho en carril rojo mirando dos lugares a veces eso te podría jugar en contra ya se está reposicionando pero ojo con viwi que en cualquier momento se podría animar a tratar de sacar algún tipo de picos y así darle la ventaja a su spider que todavía está esperando nada más un minuto en el cronómetro oso y parece que el ataque podría definirse en el sector de la ve más que todo en el sector de la ve vamos a ver cómo pueden digamos hacer la rotación que los jugadores de la zona de a dijo porque los que saben b se muevan hacia la zona de a poco complicado pero vamos a ver qué es lo que puede pasar por ahí creo que se us 404 por favor y me confirma esta información cae receta rápidamente por la zona de babón azul comienza a aniquilar a spader con el doble kill por parte del jugador es maile rápidamente consigue un doble kill también perfecto vamos a ver situación de dos contra dos plantando abierto viví rápidamente maile con 23 puntos de vida viví con 100 puntos de vida aniquila uno podría ser la situación muy complicada ronda número 15 que podría irse a favor de la escuadra canadienses en la zona de la primera rampa es a spader puede mostrarse en cualquier momento uy 13 puntos de vida 22 puntos de vida para jugar mexicano situación de uno contra uno 23 y 22 puntos de vida para cada uno de ellos vamos a ver qué es lo que puede pasar uno contra uno comienza el defuse por parte del jugador a spader ahí está es maile que comienza a ser un poco de voy a molestar y esa ronda número 15 a favor de la escuadra norteamericana 15 a 5 de oportunidad para que se pueda llevar esa partida la escuadra canadiense lobo la economía que termina jugándole en contra no al último jugador de 46 santu que podía haber definido de una mejor manera no tenía smoke no tenía defuse kit estaba con la soga al cuello dijo que le quedaba era tener un poquito de suerte por ahí y que el jugador rival se termine mostrando pero inteligente no inteligente lo que termina siendo ya tenemos aquí una incursión por parte de pibu y la escuadra de méxico quema todo manda toda la carne al asador solamente tienen smg es por ahí una diel y una cz vamos a ver si esto es suficiente para poder esperándose al último momento termina encontrando a uno de los jugadores black eyes en tres oportunidades termina descontando y aniquilando al escuadra de 46 santu sale strike frosty pero solamente para perder la vida estamos a nada de lo que podría ser la última ronda krz termina destrozando la cabeza de su rival y esto es punto de mapa punto de victoria punto para la escuadra de atmosphere y sport de canadá que se impone ante sus similares de forex y santu o mexicano 16 a 5 el marcador oso